bueno qué tal gente ya vimos en el vídeo pasado como logramos pues lijar las piezas y algunas de las recomendaciones para hacer este tipo de trabajo y ahora lo que vamos a hacer es este lo que vamos a hacer es trabajar con el pintado y el lijado pero con el premier primera primera instancia y luego ya el armado de el prototipo entonces vamos a ver algunas imágenes de cómo fue que se elaboró este proceso en parte del acabado y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Esto sería todo para este video Y próximamente vamos a estar trabajando otro prototipo Pero con el concepto del ritmo Que va a estar bastante interesante La verdad hace tiempo que tenía ganas de hacer un prototipo Como el que voy a hacer Entonces pues suscribasen para Para seguirme de los trabajos así Y nos vemos ¡Vamos! Gracias por ver el video